Exactamente, nosotros ya estamos en este que es el cementerio de Pedro Luro. Cerca del mediodía llegó el cuerpo de Facundo Astudillo Castro a la zona de Bahía Blanca. Recuerden, lo fueron a buscar su perito de parte y a pedido de su mamá fue hacer todos los trámites a la ex ESMA. Allí el cuerpo fue trasladado al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Allí, entonces, con un vuelo del gobierno de la nación, llegó hasta Bahía Blanca y de Bahía Blanca por tierra hasta Pedro Luro. Nosotros ya estamos empezando a ver las primeras imágenes de la llegada del cortejo aquí, al cementerio de Pedro Luro, porque primero hubo una despedida en la sala velatoria del pueblo de Pedro Luro. Luego este cortejo comenzó a circular por la calle 22 y pasaron por la cervecería, donde trabajaba Facundo Astudillo Castro. Bueno, ahora está llegando aquí al cementerio, lo vemos en el primero de los vehículos que está circulando. Son los restos de Facundo Astudillo Castro y ahí estamos viendo a Cristina, a su mamá, que va en este segundo auto color gris. Vamos a tratar de ir acercándonos para poder compartir con ustedes las imágenes de este, que es el último adiós, ¿no? Decíamos, hoy temprano, este cuerpo que llegó de esta manera y después de que se cotejara 24 horas atrás, que se trataba el ADN de Facundo Astudillo Castro. Hay realmente muchísima, pero muchísima cantidad de gente. La ceremonia que tuvo que ver con el velorio era muy, pero muy privada. Solamente podían ingresar alrededor de 10 personas y fueron, por supuesto, las más íntimas, ¿no? Las más cercanas a la mamá y a la familia de Facundo Astudillo Castro. En esta ocasión se ha preparado un lugar para que todas aquellas personas que quieran ingresar y que quieran acompañar y dar el último adiós lo puedan hacer. Por eso es que aquí sí ya se está viendo un gran movimiento de las personas, de los amigos de Facundo Astudillo Castro, que vienen hasta este cementerio para acompañarlo y también para dar su último adiós. Sí, una imagen, Pau, realmente muy, pero muy triste, ¿no? Un adiós que se hizo esperar, un adiós que todavía no puede ser, digamos, despedido como corresponde mientras no se sepa la verdad, ¿no? Mientras no se sepa qué pasó ese 30 de abril, mientras no se sepa qué hizo la policía, qué rol cumplió, qué pasó con Facundo. Me parece que es la gran pregunta y que hasta ese momento no va a descansar en paz y justamente su familia va a ser la que no tenga tampoco justicia. Sin justicia sabemos que el descanso en paz es muy, pero muy difícil. Pau, te quiero preguntar por, bueno, cómo están viviendo, imagino, un pueblo entristecido y demás, pero los avances de la investigación, porque hoy además fue un día clave en ese sentido. Sí, exactamente, Luli. Mira, lo primero que conmueve es la gran cantidad de chicos jóvenes, ¿no? Que tienen, claro, la edad de Facundo, que no superan los 22, 23 años. Fíjate las estaturas, las vestimentas, las caras, ¿no? De chicos que tal vez estén enfrentando por primera vez a algo tan terrible como la muerte, sobre todo, de un par de alguien de su edad. Yo creo que esto es como lo más desgarrador de la postal que estamos compartiendo. En segundo orden y vinculado a lo que vos me preguntabas, sí, fue un día hoy de muchas novedades. Conocimos que se ha aperitado uno de los patrulleros que había sido secuestrado en la zona de Bahía Blanca. Un patrullero donde allí aparentemente hubo olor de Facundo Estudillo Castro y esto podría determinar que Facundo estuvo en ese patrullero. Estamos hablando, Luli Julián, del patrullero que mandó a secuestrar la jueza María Gabriela Marrón porque tenía movimientos extraños en las zonas aledañas al Cangrejal. Bueno, ese patrullero fue peritado y el perito de parte, Marco Serrero, que es un perito que ya ha trabajado en casos como el de Santiago Maldonado, fue el que reaccionó y el que mordió la parte de uno de los asientos de ese auto porque prácticamente reconoció ese olor. Seguramente esas telas van a ser peritadas en las próximas horas como también los celulares de cada uno de los policías que tuvieron vinculación con ese patrullero. Este ha sido uno de los avances más significativos y también llamó mucho la atención el hallazgo de nuevos huesos óseos de una persona en la zona del Cangrejal. Ahí estamos escuchando alguna música. Mira, era la particularidad también de esta ceremonia que se da en tiempos de COVID con la gente entrando al cementerio, sanitizando sus manos. Todos con barbijos, Pavo, además. Sí, todos con barbijos y recordemos, una madre que en principio estaba aislada porque había tenido que guardar cuarentena luego de haber estado en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo que tramitar un permiso para poder estar hoy aquí porque si no tenía que estar guardando aislamiento. Bueno, todas unas series de singularidades alrededor de este caso que conmueven y muchísimo, ¿no? Ahí estamos viendo cómo comienza la ceremonia para el último adiós, para Facundo Astudillo Castro, estos restos que la jueza María Gabriela Marrón autorizó que se puedan entregar para que también esta familia pueda empezar a transitar y elaborar su propio duelo. Bueno, es un momento muy difícil. También, Pau, sabemos que es muy difícil trabajar en esos lugares, en estos momentos. Uno no quiere invadir la privacidad, pero al mismo tiempo tiene que comunicar la noticia, con lo cual es una delgada línea que vos como profesional la manejas muy bien, pero que sabemos que no es nada fácil. Así que ahí vemos el fretro con la bandera de boca arriba, sus familiares, sus amigos, dándole este último adiós y ojalá, ojalá se sepa qué pasó y lo antes posible para que esa familia tenga un poco de paz. Te agradecemos muchísimo y en cualquier momento volvemos. A ustedes.